Vuelvo de nuevo otra vez, vuelvo de repetición, vuelvo de nuevo otra vez, vuelvo de repetición, por el camino que vine, por ese mismo me voy. En el Estado Lara celebramos hoy el Día de San Antonio y en homenaje a él tocamos nuestro tamunangue, máxima expresión del Estado Lara, el tamunangue cuyo nombre proviene del cumaco o tamunango, verdad, es una expresión de origen africano, el tamunangue se origina en época de la colonia cuando venían nuestros africanos dando de gracia a San Antonio, a Dios por la siembra y en homenaje a San Antonio es que se celebra el tamunangue. Este año hubo gente de aquí de la comunidad que quiso rescatar nuestras tradiciones, nuestro folclor, ese tamunangue que es tan vivo que uno lo lleva en la sangre. 胸, ángel, ángel. ¡Suscríbete al canal Rey! El tamunangue musicalmente está compuesto por los instrumentos de cuerda, que es el medio cinco, el cinco y el re quinto. Está compuesto por el kumaku, que es el tambor largo, y está compuesto por la tambora, que es el tambor colgante, y las maracas, que son los capaches. Una promesa, que hizo una señora que se llamaba Nieve. Ella hizo una promesa, y entonces cantarle un tamunangue a San Antonio, entonces se quedó la cosa que... Entonces quedó un tamunangue por todo el tiempo. Anteriormente lo hacía el señor Ángel Parra, que fue el organizador de esta fiesta. Desde hace 15 años, bueno, yo me encargué de esta tradición. Bueno, ahorita está bien, un día antes era mejor, porque el día antes era más... era... vamos a decirles que había... era mejor, porque el día antes había juegos y todo, y ahorita en el velorio, el velorio en la noche, que es la canturía, el 12 y el 13 el tamunangue. Se hace la misa, se hace el tamunangue, y más nada, y la procesión. Son siete zonas, ¿verdad? Comenzamos con la salve, para pedir permiso a Dios, para dar gracias a Dios, de todo lo que nos ha concedido. Luego damos inicio a la batalla, que no es un zon, pero se acostumbra a danzar la batalla en manera de procesión, para pedirle permiso al santo, ¿verdad? Para dar inicio a los zonas del tamunangue. Luego viene el yiyibamo, y todos los demás zonas, como la bella del tamunangue, que es el segundo zon, luego las gurumingas, y así sucesivamente culminando con el seis figurejados, que es el zon más largo y el zon más complicado, porque tiene 36 figuras. En las promesas que se hacen a San Antonio, se le ofrecen flores, se le ofrecen también los frutos que da nuestra naturaleza, porque también se dice que San Antonio es el patrono de las cosechas. En donde se le pedía, en aquellos momentos, cuando no se daba la cosecha, le pedían a Dios que por favor les mandara la lluvia para realizar esa cosecha. Hoy en día las mujeres piden hasta novios a San Antonio, ¿verdad? Bueno, y tenemos muchas experiencias, y cuento muy gratos de esas promesas que se pagan en honor a San Antonio. Un llamado a todas esas personas, desde los niños hasta los más ancianos, que no dejemos morir nuestra tradición, nuestra cultura, porque es la alegría que tiene nuestro pueblo como patrimonio cultural del Estado Lara.